Mauricio Macri ha decidido alinear a la República Argentina atrás de las decisiones de Estados Unidos, incondicionalmente. Lo último que se supo fue la autorización para que se realizaran ejercicios militares conjuntos en base a un acuerdo que firmó el presidente hace un año atrás y ahora habilitó que se realizaran ejercicios militares con las fuerzas armadas estadounidenses. Fíjese cómo es el manejo del macrismo. Ningún ejército, ninguna fuerza armada, ningún ejército del mundo puede entrar a la Argentina sin autorización del Congreso. ¿Cómo va a permitir usted que venga un militar de otro país con armas a nuestro territorio? Hacer ejercicios militares. Eso lo tiene que autorizar el pueblo. ¿Cómo? A través de sus representantes. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Esta gente que está respetuosa de la Constitución, dice el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. A mí no me gusta eso, yo querría otro tipo de Constitución. Pero eso es lo que tenemos. Eso es lo que dice la Constitución. Los representantes del pueblo, que son quienes están en el Congreso, nuestros parlamentarios, son los únicos autorizados por la Constitución para permitir el ingreso de fuerzas militares de otros países a nuestro territorio. ¿Usted cree que Macri pasó por el Congreso con este tema? No. Macri con un decreto autorizó que las Fuerzas Armadas estadounidenses ingresaran a nuestro país a realizar ejercicios militares. La excusa para esos ejercicios militares fue formarse contra el tráfico de armas de destrucción masiva. Que como todo el mundo sabe, es algo que nos preocupa en Argentina, en nuestro territorio. Si algo hay en nuestro territorio, es tráfico de armas de destrucción masiva. ¿Quién no ha visto un misil o un arma química en la Argentina? ¿Quién? ¿Usted no ha visto? Ah, bueno, está distraído. No, no es un chiste. Se lo digo en serio. El supuesto objetivo de los operativos militares, que dice Macri, no lo realizó con fuerzas militares, sino con servicios de inteligencia, y que por eso no hacía falta mandarlo al Congreso, la excusa fue formarse contra el tráfico de armas de destrucción masiva. Una cosa de loco. ¿Sabe cuál es la verdad de la milanesa? ¿Sabe cuál es la verdad de la historia esta? Que el acuerdo que hizo Macri con Estados Unidos le permite a las Fuerzas Armadas Estadounidenses instalar tres bases militares en la República Argentina. Tres bases militares se instalan en la República Argentina, en nuestro territorio. ¿Dónde se instalan esas bases? En Ushuaia, en Misiones y en Jujuy. Bueno, sí, claro, las zonas de frontera. Menos mal que nos cuidan los norteamericanos. No, mi amiga, no, mi amigo. En esos lugares es donde se encuentran las mayores reservas de agua y de litio. Y lo que hace Estados Unidos es garantizarse la soberanía y el manejo de esos recursos a costa de la entrega de la soberanía de la República Argentina. Esa es la verdad. No hay acá camiones que circulen por las rutas argentinas con armas químicas ni de destrucción masiva. El arma de destrucción masiva de la República Argentina se llama Mauricio Macri. que la está entregando de la manera que se le ocurra.